¡Joder, chica! ¿Qué deberes más difíciles nos manda para el verano? El día de hoy se llama Martito. Eso es aquel tío, es un crack. ¡Un crack! ¡Qué buena idea! ¡Papá! ¿Qué quieres? ¡Ven, ayúdanos con los deberes de verano! ¡Ay! ¡Venga, Bodi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto es niña! Con tu padre vamos a estar salvados. ¡Ya verás! ¡Es un crack! ¡Ay, Dios mío! ¡No me dejes ni caca! ¡Tranquilo, eh! ¡Venga! ¿Qué es lo que pasa? ¡Tito! ¡Es que nos han puesto los deberes muy difíciles! Bueno, no os preocupéis que aquí estoy yo, ¿vale? Venga, decidme, ¿cuál es la primera pregunta? Tito, ¿qué es un voltio? ¡Chupao! ¡Po una vuelta! ¿Seguro? ¡Pues claro! El otro día yo di un voltio con los colegas. ¡Ah, claro! Venga, la siguiente pregunta. ¿Y qué es un vatio? ¡Muy fácil! Una bebida a base de leche. Puede ser de chocolate, de fresa, de vainilla. ¿Y un gigavatio? ¡Po un vatio, pero muy grande! Un vatio muy grande, como la Baticao. ¡Ah, es verdad! Venga, ¿alguna más? Y la última, papá, ¿qué es un protón? Eliana, por Dios, es el ruido que hacen los tambores en Semana Santa. ¿En serio? ¡Claro! Mira, protón, ton, totón, ton, ton, protón. ¿Ves? ¡Ah, qué genio! Venga, ¿hay otra más? No, ya está, papá. Bueno, pues si me necesitáis, estoy allí, ¿vale? ¡Muchas gracias, Tito! De nada, chicas. Venga. Eliana sabía que era un crapper o no tanto. Es que él mejor... Pero no, no, ni siquiera. Otra.